... ... ... Largaron el premio Clara Mía. Salen agrupadas las competidoras, tratan de hacer la delantera abierta al 11, va sacando ventaja sobre el 5, a medio cuerpo y en la tercera ubicación se desempeña por el centro de la pista al 6, al pescuezo y en el cuarto lugar abierta se corre el número 7, dejan atrás los primeros metros de carrano, hay variantes con el 11 marcando el camino, dos largos de ventaja sobre el 5, a medio cuerpo y en la tercera ubicación viene avanzando abierto el 7, se aprecede por un largo el número 6, las competidoras van a enfrentar el poste de marcatorio de los 700, casi mitad de codo, siempre con el 11 marcando el camino, cuerpo y medio de ventaja sobre el 5, a la tercera ubicación mueve el 7 y sale a buscar a los punteros, a medio cuerpo hace correr por el lado interior de la pista el número 6, más atrás viene avanzando el número 10 por los palos, la competidora número 8, entre ambos el 9, las competidoras de la novena prueba van a enfrentar a los 400, pisan la recta final, y lo hacen sin variante con el 11, la punta de la carrera acciona con medio cuerpo de ventaja sobre el 6 que se filtra por dentro, abre el 5 y sale a buscarlo desde el fondo, viene cargando el número 7, más atrás el 1, descuenta los últimos 250 metros, para el disco se mantiene la vanguardia el 11, cuerpo y medio de ventaja sobre el 5, que pasa al segundo lugar, mira tropezando abierto el 7 y desde el fondo, en larga tropezada el número 2, 120 metros finales, se va afianzando la vanguardia el 11, tirado largo de ventaja sobre el 7, que pasa al segundo lugar, en larga tropezada y muy abierto el 2, 50 metros finales, 11 mantiene pequeña ventaja sobre el 2, que pasa al segundo lugar y cruzaron el disco. ¡Gracias! ¡Gracias!